¿No les ha pasado que a cierta edad tienen una obsesión por algún personaje de algún videojuego o serie? Verán. A mis 7 años tuve una tremenda obsesión por Sonic. A los 10 me obsesioné con Marshmallow. Y hace un par de semanas me obsesioné, o bueno sigo obsesionado, con Unikity. No me pregunten por qué. Pero el día de hoy no hablaremos de mi triste vida, sino que hablaremos de un tema muy interesante y del que muy poca gente conoce. Doy las gracias a TVGalaxy, ya que sin su video donde hablaba un poco del supuesto episodio perdido, jamás me habría enterado de su existencia. Dicho esto. Ojo amigos soy Irwater y como ya vieron en el título, el día de hoy hablaré y mostraré un supuesto capítulo perdido de Unikity ilustrado por una tal Emily Dean o como, no sé, se pronuncia. Solo existe un storyboard y no hay señales de que fuera al menos animado en algún momento, por lo cual ya está desmentido que no es un capítulo perdido, sino más bien un storyboard para un especial de Unikity cancelado. Leamos qué dice la ilustradora del storyboard. Concepto de historia original basado en el personaje de la película Lego, Lego Movie supongo, Unikity presentado en Warner Bros. en el 2016, como un especial de televisión de 40 minutos llamado Chicas Malas para Unikity, o Mean Girls Unikity. Bien, echemosle un vistazo al storyboard. Damas y caballeros, con ustedes, el storyboard para un especial de cuaneta da igual. ¿Qué puta mierda es esta? Hay que mencionar que Perricornio, Alcondrilo y la doctora Fox no aparecen aquí, pero luego sabrán por qué. Ok, empecemos con el primer panel. Vemos lo que parece ser Unikity emocionada por... Oh, mira, una invitación. Dice, estás invitada o la cosa más purrfecta o algo así. Oh, mira, Unikity ya llegó al lugar y es una isla. Hay que decir que la isla se ve muy, pero que muy vio, dios. Bueno, al parecer hay una señorita gato junto a dos chicas gato que... No sé ustedes, pero esta en especial me da mucho miedo. Después de unos paneles muy innecesarios mostrando la isla, se pudo observar cómo estas dos también son unas invistadas de esta señora gato sin nombre, por lo que lo que vaya a pasar a continuación, estas dos no tienen nada que ver y más paneles innecesarios como lo sospechaba. La señora gato sin nombre era malvada y Unikity parece muy asustada. Unikity no puede salir del lugar porque al parecer esta señora quiere algo de ellas. ¿Qué será esa cosa? Pues nunca sabremos por qué este storyboard se explica de lo... Y Unikity llora. No sé qué está pasando. Y Unikity sale expulsada de ahí por una increíble explosión. Y cuando pensaste que la historia no podía ser más extraña... ¿Y Unikity se encuentra con una piedra que habla y se hacen mejores amigos? Unikity junto a su amigo piedra llegan a un lugar donde hay más legos junto a un búho que... Al parecer no es un lego parlante sino ser solo un búho, creo. Y se van al desierto donde hay unas especies de sombras malignas sin embargo logran escapar de ahí porque los seres malignos no hicieron nada. Y la piedra casi se ahoga, pero Unikity lo rescata y así se refuerza más su amistad. Oh, pero qué historia tan más bonita y bizarra. Ok, pausemos y hagamos un pequeño resumen. Unikity recibe una invitación a una isla y cuando llega hay más gatitas que fueron invitadas... Pero al final la invitadora resultó ser la villana y la secuestra a Unikity Explore. ¿No les parece algo turbia la trama? Ok, una pequeña pausa. Lo que ustedes acaban de escuchar fue el audio con estos audífonos, ¿no? Este con este micrófono. Ok, todo va bien, ¿no? Por ahora. O sea, el problema es que se jodieron. Todo el video que hice sobre el nuevo micrófono, este, valió verga totalmente. No duró ni un puto mes. O sea, mínimo, güey, mínimo me hubiera asegurado un puto mes, tabrón. Pero en el, los putos venían y dijeron, ay, me gusta la verga, güey, güey, eres con polio, hijo de la chinga. Entonces, ahora voy a usar un nuevo micrófono. Bueno, el viejo, cabrón. El viejo, el que se escucha de la verga, a ver si no se escucha tan mal. Y, bueno, eso es, eso es todo. Eso es mi traje. Güey, es que, ¿sabes qué, cabrón? Una vez se me cayeron en la noche. Estaban así. A la chingada, se cayeron. Entonces. Vale, verga, la puta vida, cabrón. Se encuentra con una amiga piedra y van con un búho y van a un desierto y la piedra se ahoga. Si bien es extraña, hay que decir que quizás con el guión y las cosas un poco más detalladas, habría sido un especial muy interesante o quizás divertido para los niños. Bien, continuemos. YUNIKITI escala una montaña. Y lo logran. ¡YUN! Una escena épica de YUNIKITI con la puta piedra que habla. Y vuelven con la malvada señora gato sin nombre. ¿Quién sabe por qué lo habrán hecho sinceramente? No, no tiene puta lógica. Pero accidentalmente, la señora gato sin nombre le dispara una bola de fuego a una gatita y la piedra le da una planta que tiene en su cabeza y revive. La señora gato sin nombre se vuelve buena y todos viajan a... Sepa la verga dónde. FIN. Definitivamente, esta es la historia más rara que he escuchado en mi vida. Pero, ¿saben qué es lo más raro de todo? El hecho de que hayan pensado que YUNIKITI y una piedra serviría como un especial de 40 minutos. Y, por cierto, este especial no sería animado como en la serie, ya que este storyboard se hizo desde el 2016 y en esa fecha aún ni siquiera salía la serie de YUNIKITI. Así que sería una especie de stop motion con CGI como la gran aventura Lego, por ejemplo. Eso explicaría la ausencia de todos los personajes de la serie, ¿no lo creen? Bien, afortunadamente me di la tarea de animar el storyboard, por mi cuenta. Obviamente no de 40 minutos, ya que no tengo dinero. Así que, con ustedes... MINGO ESCALARITI Hola, ¿qué tal? Mi nombre es YUNIKITI, ¿cómo estás? Hola, soy una señora gato malvada y te voy a matar. ¿Pero por qué, señora? No más. ¡Pum! ¡Cierra, cierra! ¡Aaah! Oye, Usnuch, ¿quién eres tú? Soy una piedra que habla, seamos mejores amigos. Vamos con la señora gata. ¡Sí! Hola, ahora, ¿qué están haciendo? ¡Te vamos a derrotar! Maldita sea, me derrotaron, ahora soy buena gente. ¡Yay! ¿Y bien? ¿Qué les pareció el storyboard? ¿Creen que hubiera sido una buena idea animarlo? Yo soy el Walter y lárgate de humilde canal. Lárgate de mi humilde... ¡Pum! ¡Qué la verga! Lárgate de mi humilde canal. ¡Aaah! ¡Adiós! Esto lo dije como en el guion... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video